Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Guild Wars 2. Hacía mucho, muchísimo tiempo que no volvíamos a Guild Wars. Como veréis hay muchos cambios en los diferentes personajes. Tengo que poner al día y os tengo que contar cositas. Aquí como veis mi pequeña elementalista, mi personaje principal, preciosa ella, equipada full ascendido porque ahora con la raid en la que estoy estamos muy metidos en el tema de la raid. Tenemos un grupo fijo, 10 personas para tirar todas, bueno todas, en un momento, tiramos a la 1 y a la 2 de la raid que trae la expansión de Head of Thrones. Aquí donde veis a mi druida, ya nivel 80 con la especialización de bloqueada, preciosa. Nuestra pequeña Silvary, que como veis ya no es tan pequeña Silvary y es... Con la especialización de Heraldo. Nuestra Asura, que también está bastante bien equipada, con la especialización del cronamante ya está nivel 80. La he estado sumiendo con tomos de conocimiento. Y como veis ya está nivel 80, especialización, todo a tope. Tengo full equipadas a la elementalista, a la druida y a la Silvary. Solamente me falta, bueno Silvary, a la tornada. El crono es complicado para poder equiparlo, pero bueno. Y sobre nuestra pequeña guerrera no os he enseñado nada, puesto que tengo un vídeo contándoos el principio de su historia. Y la creación de este personaje, pero bueno, eso ya más adelante lo traeré. Pero bueno, hoy nos toca volver con nuestra Silvary. A ver si podemos terminar su historia y empezar la expansión cuanto antes. Probablemente nada más terminar su historia principal haga Mundo Viviente 2. Porque lo compré hace poco, porque lo pusiéramos en las tiendas de gemas, por el tema de la temporada de Mundo Viviente 3. Entonces haré Mundo Viviente 2, Heirs of Thrones y Mundo Viviente 3. Que es actualmente como debería ser el orden. Ya que en la temporada del Mundo Viviente 2 te cuentan muchas cositas y es el inicio de Heirs of Thrones. Pero bueno, todo a todo ese tiempo. Las pantallas de carga eternas, como siempre el Arco de León es increíble. Muy bien, pues ya estamos aquí. Retribución. Asiste a la cumbre de la orden en Arco de León. Únete a quienes se están concentrando en la tracadera de Isola de Garra. A ver, vamos a cerrar un poquito esto. Que siempre molesta más de la cuenta. Tíos, el GPS de esto está un poquito... No sé. Un poquito bastante... Lo estoy siguiendo, no sé muy bien por qué, pero bueno. Pero bueno. A ver, de paso, mientras vamos hacia allá, vamos a ir recordando... Vamos a ir recordando lo que pasó en el último capítulo de la historia personal. Ah, es cierto, fuimos a la guardia de la orden de los susurros. Defendí la capellanía de los secretos del ejército invasor de Titan. La pistola en la capellanía aumentó nuestra confianza. Ahora recuperaremos Isla Garra. Es verdad, es verdad, no me acordaba. Estuvimos luchando porque de repente fuimos y estaba todo en silencio. Todo como muy en penumbra, todo era muy sospechoso. Y resulta que era por eso, porque estaba siendo atacado. Laurelis. Se me había olvidado recoger la recompensa diaria. Ah, no, es aquí. Entonces, ¿dónde es? ¿Es arriba? ¿Y por qué el GPS me manda por aquí, tío? Qué absurdo. Absurdo. Vale, se llenó antes. Retribución. Aquí, si recordáis, fue donde tuvimos que abandonar a... Activa el zarpa zurda. Para darnos tiempo, para poder escapar de las garras de Titan. Creo que voy a bajar un poco el volumen, puesto que parece que la música está un poquito bastante alta. Un poquito bastante alta. La verdad es que hacía mucho tiempo que no grababa Guild Wars. Solamente he estado dos días, he estado bastante liada y solamente he entrado para reidear. Y ya, o sea, para de contar. Un volumen de la música. Así un poquito más bajo. Un volumen de la música. Un volumen de la música. Un volumen de la música. Todos ustedes. Nuestro enemigo realiza a través de las paredes. Zaitan, los servidores, marchen en las portas de la Archa de Lion. Nosotros debemos unirnos juntos, o nos vamos a todos destruirnos. Cuando me he hecho mi orden, he prometido a la lucha, Zaitan. Voy a morir por Tyria, si me lo haré. Sin embargo, creo que juntos podemos ganar. La vigilancia ha demostrado tremendo coraje en la lucha contra los dragones. Esta alianza también requiere coraje. ¿Por qué volver a la vuelta ahora? ¿Qué labio tiene en esa pequeña plantita? No. La vigilancia ha demostrado. ¿Por qué? 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 considerado eso. Traherne, nunca has participado en un orden, así que todos los respetan a ti. Has estudiado Aurea toda tu vida. ¿Puedes dirigirnos? Nunca quería ser un soldado. Solo soy un procurador de la verdad. Pero, sí, voy a dirigir este pacto a las portas de Arara, y juntos veremos a Zaitan destruido. Muy bien, sí señor. Vaya. Derrota la fuerza de Zaitan y recupera Isla Garra. Muy bien. Así que se han unido fuerzas todas las órdenes de Tyria y tenemos un nuevo líder del pacto. Ah, está nada malte. Dejadme caer bien. Salve un tío sensato, un poquito cobarde, creo, que me da la sensación. Vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Me parece totalmente lógico y coherente lo que está diciendo ese tío. En fin. Vamos allá. Vamos a recuperar Isla Garra. Retribución. La música de Arco de León siempre me ha encantado. Guau. ¿Quién falta para la fiesta? Venga, todo el mundo te está esperando. Tú estás listo y tus mercenarios. Mi escuadrón ya ha desembarcado. ¿A qué esperas? Gracias. Buena suerte. No, tengo que subir. Los espacios cerrados no me gusta nada de nada. Ya. 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 Y como te meten en un montón de condiciones. Y me paro y todo, es que me paro de resucitar y todo, flipas, soy super powerosa. Vale. Ya. 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 Vamos señorita. Avance. Avance. Bueno, pues nada, tendré que bajar para matar a esta peña y que ella avance, pero si no... Vale. 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 Go, ya puedes. No se acercarán, tranquilo. ¿Un chicle para qué? Venga, venga. ¿Cómo que no ha funcionado? ¿Qué es eso? Que te cagas, ya se puede entrar. Vas a ver y después de la cinemática yo estoy muerta por todos los resurgidos que hay. ¿A que sí? Ah, pues no. Recuúpate en la puerta interior de la fortaleza. Pues vámonos. Vale. Vale. Muy bien, muy bien. Trehar. Trehar. Vale. 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 Hemos asegurado las puertas. ¿Qué es el corte, Marshal? Esa gran cosa de dragón estará en el momento en que nos enviamos. Necesitamos retirar las rampas y desplazarar las armas. Luego podemos cubrir el cielo mientras cerramos el corte. No puedo ayudar allí. Los alchemistas de los alchemistas han fabricado una armadura especial para desplazar a los campeones como ese. Podemos obligar a ese monstruo a la tierra. Una vez que lo desplazamos, lo desplazamos. Pueda tu confianza en Vigil Steel. Escolta a Trehan hasta la muralla. A ver, Trehan, que vas tú muy decidido. En fin, vosotros me dais un poco igual. Vale. 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 Muy bien. Tenemos que ir tomando como los puestos de control, ¿no? Perfecto. Vale. Ok. Esto lo tenemos. El siguiente es esa de ahí delante. Dos veteranos. Me he tirado. Que cerdo. Venga. Vamos, vamos. Bien. Seguimos. Dos veteranos de nuevo. Déjame. No Vale, perfecto Y allí, ¿no? No voy a pasar por el medio, soy absurdo, voy a dar la vuelta Perfecto, otra Coile, que no puedo No sé dónde era esa, pero No voy a pasar por el medio No voy a pasar por el medio He visto de cuál Vale Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Perfecto Pues allá que vamos, al patio A ver, vamos a ir por zonas Vamos a ir como por zonas para no agregar a todos los bichos Así, así Vale Vale Siguiente El señor emo Vale Siguiente Muy bien Y el último Creo que ya no Ah, vale Quedas de allí Muy bien Muy bien Muy bien Buen trabajo, señores Vamos a levantar a este pobre Ahí está ¿De cuál? Que noto el que haces Están llamando a muertos a levantarse Wow El Fiar Eterno Se me olvidaba ya Esto Esperpente portador de plagas No No Ahí está Ahí está Vamos Hola Ah Castígale la pata Castiga, castiga No sé No sé qué me ha pegado Pero wow Wow El veneno No En serio Voy a caer No he visto el veneno No Voy a caer Ah bueno Pero No se reinicia Ni nada Yo pensé que sí Vamos Silvari A ver No me he dado cuenta Por el veneno O sea que Pero vamos que La verdad La primera vez que he estado Estaba allá Con la elementalista Dejó bastante que desear Pero mucho 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 que desear Y Y no sé Yo lo pasé Muy mal Supongo que Bueno Es porque estoy Esquipada ahora Con Con la revena O sea con la revena Con Con la retornada Y tal Con el heraldo Y eso Entonces Creo que eso facilita Bastante las cosas Vamos a Pero Bastante Bastante Supongo que será eso Pero aún así En los capítulos Anteriores De la historia También lo pasé Super mal Porque me hacía Muchísimo daño Bueno pues Hemos matado A uno De los Muchos campeones Que tiene Titan Pero además Hoy Los NPC Han colaborado Y todo ha sido Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Ha sido bastante sencillito Hemos cumplido Con nuestra misión GG Preséntate Ante Doen Afud Wayneet Y Treyhan Ay mira Esta me gusta Me cae bien Sin tu speed De liderazgos Y sin la estrategia De Treyhan Hubiésemos fracasado Seguro Me muero de ganas Me muero de ganas De más esplendidas victorias Y descubrimientos Ha sido un placer Puede que no sea Puede que no sea de la vigilia Pero he demostrado De lo que eres capaz En el campo Nunca pensé Que vería este día Si podemos Con el portador De plagas Podremos Con Zaytan Uy que monos Todos saludándome Que lindos Doen Velázquez La maestra estará orgullosa Iluminada Hoy de verdad Te has ganado el título Tíbal estaría orgullosa De ti Esto es solo el principio Ay que majos Pobre Tíbal Ah que está arriba Calla 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 Que no me acordaba Joder Están todos Que se partan De risa Por Dios Que os hace tanta gracia Hola Treyhan Como duerme el día Claro que si Zaytan Waits At the center Of war Surrounded By a nation Of undead The battle To destroy The dragon Will not be easy But it can be won There is a ruined Fortress At the edge Of war South Of the Shattercleft Hills From that High cliff You can see The spires Of war Rising Beyond The straits Of devastation We will Take this Fort And make It Our own The pact Will rebuild It We will Place Our banners And from There We will Strike At the Dragon's Heart I will Make Plans With the Leaders Of the Orders And gather Troops At that Location You deserve Some Well And rest My friend Join me When you are Ready And together We will Find A way To Slay Zaytan Thank you El pelo claro, Wainet el pelo claro, la Adalid Efut se encargará de las tropas de la Vigilia. ¿Pero ser miembro de la Orden de los Susurros, estoy bajo las Ordenes de Dohen? No. Tu sitio es a mi lado como segunda al mando del pacto. Necesito que me ayudes a mantener las tres ondas reunidas. Es un horror. ¿Qué más deberías saber? Conozco un fuerte en ruinas en la costa de Or. Acondicionarlo es trabajoso, pero desde allí podemos lanzar un ataque directo al corazón del ejército de Zaitán. Necesitamos un nombre que inspire a los que estén allí estacionados. ¿Alguna idea? He estado tan ocupado con lo de Isla Garra que no he parado a pensarlo. ¿Tienes alguna propuesta? Somos tres grupos que avanzamos a una. ¿Qué tal fuerte, Trinidad? Es perfecto. Y ahora reunir los recursos y organizar las tropas para marchar al sur, hacia la costa de Ortebrea allí. Buena suerte. Nos vemos pronto. A ver. Ahora me las puedo equipar. La forja del pacto. Preséntate a Dredhan para hablar de la campaña contra Zaitán. Ve Arco de León a recibir nuevas órdenes. A ver, a ver. Oh, entonces ya sería el capítulo 7. La creación del pacto. Muy bien, muy bien. O sea que hemos cumplido nuestros objetivos a la hora de recuperar Isla Garra y derrotar como a uno de los campeones de Zaitán. ¿Habéis visto qué chula? Mira qué monos uno al lado del otro. Oh, son tan cucos. Pero bueno, por suerte le hemos dado un buen golpe a Zaitán. Y hemos conseguido un poquito de equilibrio antes de la Antocaos. Pero bueno, en el próximo capítulo, el capítulo 7 de nuestra historia, volveremos a planear para derrotar a de todas. Una vez por todas a Zaitán. Lo dicho. Espero que os haya gustado este capítulo. Una buena forma de retomar el Kill Wars 2 para el canal. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós.